... Buenas tardes señoras y señores, el sector agrícola, aunque sobre todo el ganadero, podrán transformar a medio plazo más de 11 millones de toneladas de estiércoles y residuos orgánicos en biogás, convirtiéndose así en las principales fuentes de aprovisionamiento de un tejido empresarial que se está desarrollando al calor de la hoja de ruta diseñada por la Consejería de Desarrollo Sostenible en ese plan de biometanización que está en información pública hasta el próximo 15 de noviembre. Pretende movilizar más de 1.500 millones de euros de inversión privada a través de esas plantas, dando también una solución ambiental a este tipo de residuos. El sector del biometano, en quien piensa principalmente, es en los residuos agrícolas, pero también los agroindustriales. Estas cooperativas entregan ese producto y luego van a obtener un componente tanto en gas para autoconsumo como en fertilizante para las tierras de sus socios. Se están produciendo bastantes contactos con las cooperativas, en este caso por parte de empresas que tienen proyectos de implantación de plantas de biometanización. Con lo cual, esta regulación es importante porque va a poder dar una salida ventajosa para aquellos subproductos o aquellos residuos. Enseguida lo ampliamos en el Rincón de la Caza y la Pesca. Este fin de semana tenemos cita importante. Con la competición vamos con un primer avance. Ángel, cuéntanos. Pues sí, Jaramillo, probablemente la más importante aquí en la región porque se va a disputar el campeonato, en este caso, que va a elegir a los mejores cazadores y cazadoras de menor de Castilla-La Mancha. Tenemos el autonómico programado en el medio de la cuesta, así que suerte para los cazadores y para los perros que son fundamentales en esta modalidad reina del calendario de competición. Y hablando de perros de caza, miren la tristísima imagen que nos llega desde Valencia donde una reala ha quedado totalmente destrozada tras el paso de las realas, causando la muerte de varios perros. Es un vídeo del PACMA, el Partido Animalista, que denuncia que tener a los perros en jaulas o en cuadras les hace especialmente vulnerables, dicen, en caso de este tipo de catástrofes. Se cumplen diez días ya de la catástrofe. Vamos a volver a esos puntos donde los tractoristas siguen colaborando con las tareas de desescombro titulares. En el décimo día de la tragedia que ha ocasionado la dana, los agricultores y los ganaderos afectados por las tormentas empiezan a tramitar los papeles de siniestros por la pérdida de siembras, semillas, cultivos u otros daños por inundación en las parcelas. En Valencia, siguen muchos de los tractoristas desplazados con su maquinaria para colaborar en la limpieza de las calles arrasadas. Y en Bruselas, la industria láctea de nuestro país ha presentado su nueva hoja de ruta para una producción más sostenible. El objetivo es reducir un 3% anual las emisiones de amoníaco y un 55% los gases de efecto invernadero para 2030. El pistacho despega en la lonja de Albacete. Frente a la parálisis que sigue presentando la almendra, con precios de entre 4 euros kilo y hasta 5,50 en el caso de las marconas, hay subidas de la variedad Kermans de hasta un euro en grano, que escala hasta los 16 euros kilo. El pistacho abierto limpio también recoge 25 céntimos de subida. Con la bajada de las temperaturas empiezan a generalizarse las labores de poda también en el almendro. Una vez finalizada ya la campaña hace bastante tiempo, Ramón Gamarra está haciéndose pase mecanizado en su parcela en Consuegra, en la provincia de Toledo. Parte del fruto de este año también se quedará en las casas para consumo propio o para hacer postres. En la puebla de Montalbán, Luis Miguel y Julián Gallardo echan mano de esa partidora pues para ir abriendo el fruto. En la lonja de Albacete, subidas importantes en la cotización del pistacho que terminada también la recolección refleja ascensos importantes de 25 céntimos en la variedad Kermans tanto en convencional como en ecológico hasta 8,25 y 8,75 respectivamente. Para los calibres más grandes, pistacho abierto y limpio. La subida es todavía más fuerte si hablamos de la comercialización en grano donde se registran, por ejemplo, un euro más por kilo hasta 16 en convencional y 16,50 en ecológico. El tipo Larnaca no cotiza en la lonja albaceteña. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más entrevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Recordamos en el calendario de contratación para los productores de almendro, en este caso, de frutos secos, en general hasta el 30 de noviembre se alinea 310 módulos, uno y dos, con coberturas frente al pedrisco, la helada, la sequía y daños excepcionales. Tienen todavía de margen suficiente margen suficiente para pensarlo. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Hablamos de economía circular, el sector ganadero de Castilla-La Mancha también el agrícola y el industrial, aunque menor porcentaje o medida, serán determinantes en la generación de biogás como fuente limpia y alternativa. En los próximos cinco años, hasta 2030, el plan de biometanización que en este momento está sobre la mesa y en información pública hasta el próximo 15 de noviembre, pretende movilizar más de 1.500 millones de euros de inversión privada con la creación de esas plantas, algunas ya en proyecto, otras prácticamente en marcha, llamando a la puerta, por ejemplo, de cooperativas para aprovisionarse de una materia orgánica que en este momento, no tratándola, es contaminante y dándole otro uso energético o incluso reutilizando esa materia orgánica compostándola como fertilizante. En este momento, las diferentes actividades industriales, agroindustriales, la ganadería y otros sectores generados por plantas de tratamiento de aguas residuales generan 15,7 millones de toneladas de residuos, de estiércoles que podrían transformarse en biogás. El 70% procede de la ganadería, el 12% de la agricultura, el otro 10% de la agroindustria. Por ejemplo, vitivinícolas o almazaras de aceite, donde crean un residuo que es difícil de tratar, es difícil de gestionar. Entonces, gracias a este proceso de biometanización, las vinazas o los alperujos van a ser un componente de la dieta de esas plantas de gestión de ese residuo. El sector ganadero va a coger y va a tener la oportunidad de entregar un residuo que se lo pueden devolver en forma de gas para autoconsumo o también que se lo pueden devolver en forma de fertilizante. Mirando ese propio plan de biometanización encontramos estos datos. 11 millones de toneladas, el 70% del total vienen de las cabañas ganaderas. El porcino, el que genera más purines en este caso, 5,6 millones de toneladas al año, en Castilla-La Mancha que podrían transformarse en ese volumen de biogás que tienen. En el gráfico, el vacuno, 2,6 millones de toneladas de estiércoles. El sector avícola, 1,4 y el ovino, un millón de toneladas al año. Son las principales cabañas que en este momento serán fuente de aprovisionamiento. Se abren nuevas oportunidades de aprovechamiento, de valorización de estos restos, aunque el principal objetivo en este plan de biometanización de Castilla-La Mancha es la producción de biogás, según los proyectos que vayan surgiendo. Otra opción es la reutilización de los estiércoles o purines tratados como abono orgánico para ir reduciendo la dependencia de los fertilizantes químicos. Pero, ¿qué dice la norma de nutrición sostenible de suelos en la regulación nacional que también han desarrollado las comunidades autónomas para la gestión en este momento de esos estiércoles? Ahora que muchos de ustedes seguramente están aplicándolos en el suelo, enterrándolos, conviene que repasemos también las condiciones según estén en zonas vulnerables de contaminación de nitratos o en otras áreas. Eso lo pueden saber a través del propio SIGPAC y ahí tienen esas normas fundamentales. Prohibido el apilamiento, este es el artículo 9 del Real Decreto de Nutrición Sostenible en los Suelos Agrícolas que prohíbe, como decimos, el apilamiento en periodos de lluvia que arranca el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero. También hay que diferenciar, como decíamos, las zonas vulnerables. En ese caso no se pueden apilar los estiércoles más de tres días y hay que enterrarlos en 24 horas. En el resto de zonas 10 días con carácter general o hasta 20 si ese estiércol está tratado o compactado. Y por supuesto el apilamiento solo dentro de los recintos agrícolas. En todo caso, la norma es un poquito más amplia, la pueden consultar en ese Real Decreto de 2022. No es conveniente o no se debe apilar el estiércol en las parcelas en periodos de lluvia que vienen a ser del 1 de noviembre al 28 de febrero, siempre evitando escorrentías. Las pilas no deben ser mayores de 250 toneladas. El tiempo de apilamiento en zonas vulnerables no pueden superar los tres días. Respecto a las zonas vulnerables, a partir de que se aplica se deben enterrar antes de que pasen 24 horas de esa aplicación para evitar también por otra parte las emisiones de nitrógeno que se pueden dar a la atmósfera, a no ser que el método agronómico o las condiciones del cultivo no lo permitan, por ejemplo, en sí en maradirecta o en agricultura de conservación o en cultivos leñosos cuando hay cubiertas vegetales entre calles, por ejemplo. Bueno, pues en este contexto el sector lácteo español también ha sellado un compromiso con la descarbonización para reducir en el horizonte del año 2030 las emisiones hasta un 55%. Lo han certificado a través de la Interprofesional Láctea en Bruselas en este evento que están viendo en imagen donde han trazado el itinerario por los compromisos que buscan minimizar ese impacto ambiental de la ganadería láctea, también con una reducción de los gases de amoníaco de un 3% cada año. Sin embargo, junto a los compromisos también han estado presentes otros debates, especialmente las nuevas normas de sanidad animal y su posible incompatibilidad con este objetivo de reducción de emisiones y de ahorro de energía, por ejemplo, en los transportes con las nuevas exigencias que obligarán, entre otras cosas, a reducir densidades e incrementar la duración de los trayectos. Tengo su compromiso para el 2030 en la reducción de los gases de efecto invernadero a un 55% y además queremos reducir el amoníaco. Los estudios de impacto son siempre necesarios e importantes antes de tomar una decisión. El escenario en el que estamos adaptando nuevas medidas, nuevas políticas que tienen su impacto positivo y negativo, pero sí estamos abiertos a ser más eficientes. En este punto, permítame un consejo comercial, les hablo de la empresa Bisman, Viveros y Semilleros de La Mancha, ubicada en la localidad de Cinco Casas en Ciudad Real. En la actualidad, uno de los actores principales en la producción de semillas certificadas a nivel nacional que pone a su disposición cuatro de las variedades más punteras del mercado por su calidad agronómica y demanda industrial. En Cebadas, Fandaga número uno en producción y clasificada como preferida por la industria maltera. Traveler, la todoterreno maltera reconocida por su excelente calibre y Basic, el ciclo corto referencia para siembras tardías. Y en Trigo, Macareno, el trigo blando de primavera más productivo y sano del mercado. Piense en lo mejor para su bolsillo y contacte con su distribuidor Bisman. Es un mensaje patrocinado por Massit y es un consejo comercial del programa El Campo. Vamos a mirar cómo están los mercados, mercados ganaderos con dos referencias, el mercado Talavera de la Reina y también Binefar, en este caso la lonja de Huesca que también sirve de testigo para todas las explotaciones de la región. Los machos hasta 280 kilos en abasto, 6,12, suben 2 céntimos, hay una tendencia en positivo en algunos pesos y categorías, las hembras hasta 220 kilos igual, escalan a 6,09 como ven en la tabla de esta lonja. En 5,18 con la misma subida para el frisón hasta 220 kilos en abastos y en vida ponemos el terreno cruzado primera en la horquilla de 359, 3,70, en este caso en esta lonja se mantiene estable y repite precio con respecto a la semana anterior. En el caso de Talavera la Reina la situación es la siguiente, en vida el terreno cruzado de primera con la base de 200 kilos también sigue en 360, 367 sin cambios en este caso, 280 euros unidad la ternera frisona de 6 meses también en vida en el mercado talaverano el añojo cruzado hasta 550 kilos estable en 363 y por último en abastos en 601 la ternera cruzada hasta 270 kilos sin variaciones. Dice la lonja de Binefar que las exportaciones continúan activas especialmente la venta de carne hacia Argelia que está consumiendo más vacuno porque le faltan en este caso cabezas le falta carne precisamente las autoridades argelinas acaban de desbloquear totalmente desde hoy las operaciones comerciales con nuestro país después de las medidas restrictivas impuestas por Argel por la crisis diplomática con España en relación con el Sáhara Occidental en 2022 seguro que lo recuerdan es verdad que en lo que atañe a la galadería ya desde enero se habían empezado a recibir a reabrir los intercambios autorizando primero la exportación desde España de determinados productos agrícolas y posteriormente la importación de carne roja fresca y de animales vivos entre tanto los ganaderos trabajan para mantener también la normalidad en los envíos a Marruecos a otro mercado importante pese a los casos de la lengua azul pero una vez cerrado un protocolo con el Ministerio de Agricultura y este país a la UIT ASOPROVAC recordaba también en estas últimas horas que mientras se vacuna a toda la cabaña se va a permitir exportar animales vivos con PCR negativa para animales con destino a sacrificio se está revisando también el protocolo para permitir igualmente esos envíos con PCR hay que hacerlo con las mejores medidas sanitarias posibles retomar la carga de animales vivos para mandar para allá pues también es muy importante porque hay comercio para todo y otro apunte más también ahora que miramos a estas cabañas respecto a intercambios comerciales con terceros países porque una decena de asociaciones agrícolas y ganaderas de Europa junto al propio Copacoyeca han vuelto a insistir ante la Unión Europea que reconsidere el acuerdo con Mercosur que podría cerrarse este mes de noviembre especialmente tras la suspensión de los envíos de vacas brasileñas con la presencia de hormonas insisten en las dudas que presentan los controles sobre esas normas sanitarias de algunos de los países incluidos en estas negociaciones de Mercosur también en el apartado de fitosanitarios y aseguran que estudios recientes también inciden en que el 52% de las sustancias activas utilizadas en cultivos como el maíz en Brasil y Argentina estarían prohibidas en la Unión Europea vamos a hacer una parada reposamos toda la información volvemos y actualizamos también la última hora en Valencia Luis Alberto de Pedro Muñoz no dudó ni un momento en salir el lunes a Paiporta Valencia por su cuenta hoy viernes sigue ayudando a los vecinos a sacar coches de garajes bueno pues dice que nos hagamos eco precisamente de esta situación ayudando al pueblo valenciano en Valencia siguen muchos de nuestros tractoristas que hemos ido viendo aquí en las ediciones del campo desplazados con toda su maquinaria para colaborar esas tareas de limpieza en las calles que todavía siguen enfangadas en este décimo día que se cumple ya desde que ocurrió la tragedia y que ha causado esta dana los agricultores y los ganaderos siguen asumiendo ese protagonismo junto a las fuerzas de seguridad del Estado a la UME en las tareas de desescombros la verdad que ayer escribimos con el ejército les dijimos que la herramienta que llevábamos seguiríamos trabajar y nos dijeron que vinieramos aquí con ellos vaya que estamos haciendo muchísimo trabajo al final si no llega a ser por nosotros y por llegar aquí los primeros seguramente calles como esta seguirían de barro hasta arriba vamos ya con más noticias del rincón de la caza y la pesca aunque no nos separamos de Valencia por las imágenes que hemos visto al principio del programa con el impacto de la dana en las instalaciones de una reala de esta comunidad Ángel pues sí Jalani lo hemos conocido a través de un vídeo del PACMA de ese partido animalista que como saben es muy crítico con la propia actividad de la caza especialmente con el empleo de perros en las modalidades cinegéticas estos días han publicado como decimos este vídeo que van a ver en el que se observan las trágicas consecuencias que las riadas han tenido también en esta reala de Aldaya causando la muerte y desaparición de varios perros y dejando como vemos las cuadras totalmente destrozadas e inundadas entre escombros y barro el propio realero tuvo que ser rescatado en helicóptero el PACMA insiste en que no es aceptable que los animales queden expuestos a la intemperie en lugares donde las condiciones climáticas o en este caso las inundaciones pueden dañarles especialmente si como decimos están encerrados en esas jaulas así lo dice el PACMA bueno en cualquier caso imágenes muy tristes que nos llegan desde Valencia aquí en la región la normalidad se va imponiendo y este fin de semana tenemos una de las citas importantes el autonómico de caza menor con perro que se va a disputar en Olmeda de la Cuesta este sábado volveremos a ver imágenes como estas decenas de cazadores entre ellos algunos de los mejores de la región que tomarán la salida con los nervios propios del arranque de una prueba que va a definir quién es el mejor de la comunidad al menos en competición federada y ojo que con este van ya 27 encuentros 27 ediciones del campeonato a las 9 de la mañana está previsto que arranque la prueba también se pone en juego por cierto la categoría de veteranos y la de damas la mejor cazadora de la región así que suerte para todos y después después del autonómico habrá que pensar ya en el nacional de momento con la semifinal que está prevista ya sabéis que se hacen dos semifinales la del sur y la del norte para el próximo 22 de noviembre el día 16 antes una semana antes se podrá visitar el cazadero que elija la federación llegamos al final con un consejo comercial antes de ver las fotografías Montesur es una asociación sin ánimo de lucro constituida por entidades públicas y privadas de la comarca Almadén en la provincia de Ciudad Real este grupo de desarrollo rural gestiona el programa LIDER es una iniciativa europea dirigida a desarrollar el potencial del territorio mejorar las condiciones de vida y fijar población desde hace más de 20 años Montesur acompaña con ayudas económicas la puesta en marcha de nuevas empresas y también de empleos en el desarrollo socioeconómico de los municipios de Alamillo de Agudo Almadén Almadenejos Chillón Guadalmez Saceruela y Valdemanco de Lesteras si quiere emprender en esta comarca o necesita ampliar su actividad puede solicitar la ayuda y el asesoramiento de Montesur contacte a través de ellos a través de la página web que aparece aquí en esta banda de la pantalla infórmese no pierda la oportunidad de seguir creciendo es un consejo comercial del programa El Campo vamos ya terminando lo hacemos siempre con sus imágenes y fotografías animándoles a que participen con ellas ponemos un refrán y la tira de hoy arranca así la primera instantánea de la Zafrán en primer plano de Isidoro Romero que nos enseña esta rosa en consuegra en Munera las nuevas generaciones también aprenden la tradición con el procesado del oro rojo de la mancha y nos expedimos con otra estampa de nieves desde Malpica de Tajo que nos enseña esa solitaria aceituna que va poniéndose de color malva morado en el olivo recién trasplantado a suelo allí por parte de la familia el refrán dice que aceite y aceituna a veces muchas otras ninguna que pasen buena tarde se quedan en compañía y no olviden que mañana también estaremos en la radio de 9 a 10 de la mañana con muchos contenidos adiós